¡Suscríbete al canal! Que perfecto, antes de que se me olvide de nuestro Kika Onsuki, yo grabando en Dailymotion en 10 minutos o 12 minutos, no sé cuánto grabé, 10 del 12, este va a ser el último capítulo y ahora me entero que voy a tener 14 capítulos y en plan de me cago en la p... Así que voy a tener para 12 horas más Onsuki, igual no me esperaba, al fin. ¡Ay, qué sueño tengo! A ver, ¿qué iba a deciros? Se me olvidó. También dije que iba a salir de Nullopeta los juegos. La historia en inglés, pero me olvidé. Me olvidé. Así que recordadmelo en los comentarios, por favor. Para que lo vuelva a subir de la founding class. Las escenas. No, en serio. Recordadmelo porque se me olvidó. En fin. ¿Qué pasó en el último capítulo de Nullopeta? ¿Nullopeta? Pues, la verdad, no me acuerdo. Ah, sí. Que seguíamos en plan... ¡Oh, joder! ¡Fue súper triste! Porque es que en verdad sabemos que ella tuvo la siguiente. En verdad, Peta no tuvo la siguiente. Fue Nullopeta que tuvo la siguiente. Por eso tenían bien... Dios, te lo juro. Estuve llorando por el capítulo de Nullopeta. Tú, qué sad. Pero qué sad. Qué sad la historia, por amor de Dios. O sea, estaba en plan de... Pero, en fin. No sé, fue la coño. Fue bastante triste. O sea, en verdad, todo lo que está imaginando Null ha sido un sueño de lo que ha estado. O sea, un sueño de cuando ella ha estado en coma. Ha estado en coma y cuando al final del capítulo, después de todo, despierta y está Peta ahí a su lado. Pero claro, o sea, que todo eso era un sueño. O sea, y yo en plan de... ¿Pero qué ha pasado? Pues eso mismo. O sea, me quedé filmando. Pero filmando absolutamente. Saca el juego ya, no te puedo creer. A ver, lo vamos a sacar para el mes que viene. O sea, en un mes sale que recordar que era. 20 o 29, no me acuerdo. Pero como ya lo habéis visto en el canal, pues no tengo nada más que decir. Ya eso. A ver, es el... Ah, no, el 31. A ver, está bastante bien. Yo solo he usado esta arma, esta arma y esta arma. Estos dos todavía no... Bueno, es que es una demo. Tampoco es que haya nada más. Como decía. Fue súper triste la historia, o sea... Por eso, también explico muchas cosas. Por ejemplo, que Peta estaba... Perdón, que Null estaba... Cuando ve el camión se asusta, no es porque era por su hermana. Era porque ella fue la que fue atropellada. Pues tuvo esa pesadilla y se asustó. En fin. Capítulo número 12. Null, Peta. Epiro. Hubo varias cosas como volar e ir al espacio. Combatir insectos. Comer hielo raspado. Y Peta desaparece. Pero incluso si es pequeño, ese paso es un gran paso. Vale. Vamos a verlo en grande. Vamos a verlo en grande. Vamos a verlo en grande. Pero ahora mismo no entiendo en qué semejanza nos lo comparan con el juego. Ahora mismo sí que no entiendo. Por cierto, va a tener un OVA, si no lo he dicho, pero creo que va a tener un OVA Null. No, a Peta va a tener un OVA, no me acuerdo cuándo, pero sé que iba a tener un OVA. En fin, ven aquí a Null recién despertando y ahí Petaner está con ella. Ahí Petaner está sonriendo de que Null ya ha despertado, o sea, es bonito. What, mini Petarobots? Con el alozo. Ay, no, por favor. Castaner lo hizo mejor y es más pequeña que tú, Petaner. En fin, y aquí está dando de comer comida. Ay, por favor, que acabes el capítulo. Sería demasiado tierno. Sería demasiado tierno, por favor. Sería demasiado, por favor. Várenme ya. Que quiero morir de pena. Ay, Dios mío. Estaría de puta madre. Si soy sincero, estaría de puta madre, sí. Oye, no sé si poner esta imagen de Null a Petarobots, el último capítulo final, o poner una de mismo, de mismo web, no sé. Por ejemplo, por cierto. Quiero ver el OVA. Oye, don't hot. Cuando, oh no, voy a ver OVA. OVA, 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 OVA. Pero no sabe cuándo. Pues sí. Un chivergas. ¿Me lo vas a decir? No, no lo va a decir. Me cago en la... En fin. Pues, pues eso. No sé si poner esta imagen o no. A ver, ya veré. A ver, que si encuentro una mejor. O sea, si encuentro las portadas y me convence, pues vale. Si no encuentro ninguna portada, esta va a ser la portada del vídeo final. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Nos veremos próximamente. En otro anime. Y en otra nueva temporada. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. Ah, antes que se me olvide. ¿Qué decir el nuevo peta? Que si se me olvide siempre. Tengo que decir esto. Porque siempre es fundamental. Nueva peta. ¿Qué me ha parecido? ¿Qué ha sido siete minutos? O seis capítulos. Seis minutos por capítulo. Es lo más gracioso que me ha parecido. Demasiada kawaiidez. Kawaiidez. Y eso. Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado ese punto de intriga. Aunque no se da un anime largo. Pero al ser un anime corto. Le ha metido muy bien la intriga. Para decir qué ha pasado. Por qué está así el mundo. O sea. Está bastante bien. Ya veremos qué más nos explican aquí a Loba. O en el último capítulo. O en el mismo juego. A ver si nos explican algo más. Que lo conecta a historia. Y eso estaría. Vamos. Crema cremita. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.